Sí, lamentablemente no fue un buen partido. Nosotros tuvimos los primeros 30 minutos, el primer tiempo, en el cual no encontramos la pelota. Los últimos 15 lo terminamos mucho mejor que ellos. El segundo tiempo hemos mejorado, pero no alcanzó. Tenemos que generar más fútbol. Y bueno, voy a decir lo que siempre se dice y que es la realidad. Hay que seguir entrenando, hay que seguir trabajando para mejorar. Lamentablemente es así. Sí, pero tampoco solamente culpa de ellos, no se genera mucho. Tenemos que seguir buscando la vuelta. Así que vamos a ver, esta semana tenemos un día menos para trabajar, pero vamos a tratar de hacer todo lo imposible para dar una alegría a la gente, que se lo merece. Y una alegría a los muchachos, que la verdad, más allá de no poder convertir, el plantel entra muy bien, son rachas. Como tenemos una buena racha defensivamente, que tenemos un solo gol en contra, que también hay que decirlo. Lamentablemente, pero yo veo, salvo raras excepciones, son muy pocos goles los que se hacen en esta categoría. Pero a nosotros nos conviene que nos atacen. Nos conviene porque los equipos que se defienden, que forman dos líneas de cuatro, una de cuatro, otra de cinco, complican a cualquiera. Y va a ser un partido de vuelta seguramente. Y bueno, vamos a ver quién será victorioso.